¿Qué es Panamá? Esta operación de apoyo presupuestario es muy importante para el país, ya que se enmarca en las iniciativas y acciones de política que está realizando Panamá en materia de cambio climático. Panamá está realizando grandes esfuerzos en la implementación de políticas públicas que permitan al país reducir y limitar su emisión de efectos de gases invernaderos y a su vez volverse más resiliente ante los impactos del cambio climático. Si bien Panamá no aporta significativamente en las emisiones de gases de efecto invernadero y se ha declarado recientemente carbono negativo, sí es altamente vulnerable a desastres naturales y al cambio climático. La Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente lideriza la mayoría de estas iniciativas en tres líneas de acción. La primera, Acción Climática, en donde existen diferentes normativas como son la creación del Plan Nacional de Acción Climática, la Ley Marco de Cambio Climático, el desarrollo del Plan Nacional de Género y Cambio Climático, el desarrollo de la primera etapa de la Plataforma Nacional de Transparencia Climática, el apoyo a la modernización de instrumentos normativos de estudios de impacto ambiental y auditorías ambientales basadas en el marco conceptual de cambio climático, análisis de variabilidad y riesgo climático, incluyendo el cálculo de huella de carbono. Por otro lado, la modificación a la Ley 6, que permite la promoción de fuentes de generación renovables más limpias y menos contaminantes. En la segunda línea de adaptación y riesgo está la creación del Índice de Vulnerabilidad de la República de Panamá y el programa Reduce tu Huella Hídrica. Y en la tercera línea de mitigación, se buscan normativas de gobernanza climática en el programa Reduce tu Huella y el desarrollo del Mercado Nacional de Carbón.